...de temas de Rafael Acarra, todos vestidos de blanco, almidonados y compuestos, llegan los muchachos. Recibiendo el aplauso de todo el público, el Bermuda Show. Caliente, 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 caliente. Hace tiempo que mi cuerpo anda a loco, anda al suelo y no lo puedo frenar, y no lo puedo frenar. Por las noches me despierto abrazado a la almohada y con testigos de amar, y con testigos de amar. ¿No será que ya es primavera? ¿No será que ya no se vea? ¿No será que tienes a otro que tu cuerpo anda a loco, anda al suelo y no lo puedo frenar? ¿No será que ya es primavera? ¿No será que ya no se vea? ¿No será que tienes a otro que tu cuerpo anda a loco, anda al suelo y no lo puedo frenar? En esta noche cambiará mi vida, en esta noche, en esta noche. No quiero ser más abandonado, no quiero serlo, no quiero serlo. ¿Cuántas lágrimas he derramado? ¿Cuántas horas he desperdiciado? Era el día que la culpa es mía, añoraba ya su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí, vengo yo a esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, 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 qué fantást ¡Vamos a cantar! Amante, esta vida es sin verdad Vamos a hacer que de la moda hay que vivir al sur Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si te fallas no lo pienses más Buscarte otro más bueno, volvete a enamorar ¿Cómo canta? Buscarte otro más bueno, volvete a enamorar ¡Vamos!